El maligno quiso robar alma del cura, pero antes el cura le hizo una pregunta que él no supo responder. El padre Griselmo, un hombre de avanzada edad, pero de espíritu joven, era el alma de Val de la Luz, un rincón olvidado de España, donde las montañas se juntan con el cielo y los cuentos antiguos cobran vida. Su voz sonora resonaba todos los domingos en la misa, llenando de fe y esperanza a los corazones de los aldeanos. Con sus sabias palabras y consejos, había guiado a muchos por el sendero de la rectitud y era considerado un pilar en la comunidad. Pero no todos estaban contentos con la influencia que ejercía sobre el pueblo. La envidia y los celos pueden encontrar un hogar en los corazones más oscuros. Y fue precisamente uno de estos corazones el que invocó al maligno, el príncipe de las tinieblas. Aquella fatídica noche, con el deseo de que el padre Griselmo fuera arrastrado al inframundo, a la oscuridad eterna. Las campanas de la iglesia sonaron a medianoche cuando una figura oscura cruzó las puertas del templo. El maligno, con su piel rojiza, cuernos afilados y ojos que ardían como brasas, se presentó ante el cura con una sonrisa maliciosa. Su intención era clara, llevarse el alma del padre Griselmo. Pero el cura, aunque sorprendido ante la presencia del ángel caído, no era un hombre de dejarse llevar sin luchar. Hizo una pausa, inhaló profundamente y con una serenidad que desconcertó al mismísimo príncipe de las tinieblas, le dijo que podría tomar su alma siempre y cuando respondiera algo. Acto seguido, el sacerdote le hizo una pregunta, una pregunta que el maligno no pudo responder. Señor, en tus manos encomiendo mi espíritu. Bendice a todos aquellos que han confiado en ti y guíanos con tu amor y sabiduría, mientras descansamos esta noche. Que tu paz y protección nos envuelvan y nos permitan tener un sueño reparador. Amén. Esa noche, el padre Griselmo estaba rezando fervientemente ante el altar mayor, como solía hacerlo antes de ir a la cama. De pronto, una aterradora brisa helada llenó el lugar, arrastrando consigo un aura de horror y desolación. Las velas comenzaron a titilar, arrojando parpadeos temblorosos que anunciaban el inminente colapso de toda luz, sumiendo la estancia en una negrura sin fin. Que el poder divino me proteja y sea escudo contra toda influencia maligna. El cura se persigna y dice una oración en voz alta, mientras siente que un escalofrío recorre todo su ser. ¡Ja, ja, 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 ja! Una risa espeluznante resuena en el oscuro lugar y su eco retumba en el silencio sepulcral, envolviendo cada rincón con un aire frío y perturbador. A través de la penumbra, el cura logra divisar una silueta siniestra que se adentra en el antiguo templo. ¡No, no puede ser! ¡Santo Dios! ¿Qué es esto? El corazón del padre Griselmo latía con la fuerza desenfrenada de un caballo galopando sin control. El terror aumentaba a medida que la oscura y malévola silueta se aproximaba hacia él. El aire se volvió denso, mientras el sonido aterrador de sus pasos resonaba por cada rincón como un macabro eco de destrucción. Un olor a azufre y podredumbre impregnó el ambiente, provocando un terror que se grabó en lo más profundo de su ser. ¡Por todos los santos! ¡El mal ha sido liberado! El padre Griseldo no paraba de persignarse, mientras sus ojos presenciaban horrorizados la llegada de la presencia maligna. ¡Vengo a llevarme tu alma! Nunca antes había escuchado un eco tan aterrador como el de esa voz resonando en sus oídos. ¡Mi presencia te consumirá y convertiré tus sueños en pesadillas sin fin! El cura intentaba continuar orando a la vez que sus manos cubrían sus oídos, tratando en vano de encontrar una mayor concentración. ¡Padre nuestro! Su voz temblaba de miedo, mientras buscaba con desesperación una esperanza en cada pequeño resquicio de la iglesia. Pero, a medida que oraba, las palabras se diluían en un eco vacío y desesperanzador. En el recinto, una siniestra y helada corriente de aire soplaba despiadadamente, mientras el cura pronunciaba sus casi inaudibles oraciones. Impaciente ante estas palabras, la presencia maligna lo interrumpió una vez más, diciendo con fuerza. ¡Vengo a llevarme tu alma! ¡Y no hay fuerza en este mundo que pueda detenerme! ¡Tu alma me pertenece, porque tú me lo has concedido! Cada palabra resonó en el aire como un eco macabro, llenando de temor el corazón del sacerdote. Un escalofrío recorría su cuerpo sin parar, dejando una sensación helada en sus venas. No podía creer lo que había oído. Su mente se llenó de incertidumbre y un sinfín de preguntas giraba como un torbellino en su interior. ¿Cómo era posible que algo tan terrorífico estuviera sucediendo? ¿Qué significaba todo aquello? El malévolo ser, capaz de escuchar hasta los más íntimos pensamientos del sacerdote, le susurró amenazante. ¡Tu alma me pertenece, y la tomaré ahora mismo! No es cierto lo que dices, yo nunca te habría cedido mi alma. Le dijo con firmeza y una fuerza que surgieron desde lo más profundo de su ser. Mi alma le pertenece a Dios, mi Padre, mi Creador. Tu alma es mía, porque me la has entregado. El tono aterrador y frío de esas palabras, traspasaba los límites de lo humano, revelando un oscuro dominio sobre su voluntad. No sé por qué dices eso, yo nunca te cedería mi alma. En su voz, se podía notar el desespero y la frustración del Padre Griselmo. No importa cuánto diera vueltas en su mente intentando comprender lo que estaba sucediendo, no lograba entender por qué el amo de las tinieblas afirmaba que él mismo le había entregado su alma. ¿Cómo podía ser posible que él, de todas las personas, hubiera hecho semejante pacto macabro? No tenía ni la más mínima idea de cómo eso podría haber ocurrido. ¡Ja, ja, 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 ja! ¿Estás seguro? No recuerdas lo que dijiste ayer. Las palabras burlonas del maligno eran como filosas estacas que atravesaban su corazón. Era tan absurdo, tan irreal, que le daba la sensación de que estaba atrapado en algún tipo de pesadilla de la que no podía despertar. Cada pensamiento, cada intento de comprensión, sólo lo sumía aún más en la confusión. Estaba totalmente fuera de sí, sin saber qué hacer ni qué pensar. De pronto, el sacerdote, en un breve instante de claridad mental, recordó un evento del día anterior y una chispa de suspicacia pareció iluminar su rostro. ¡No puede ser! ¡No es posible! El padre Griselmo se encontraba inmerso en sus habituales labores de limpieza en el altar mayor cuando unos gritos desesperados rompieron la tranquilidad del momento, sacudiéndolo de su propio ensimismamiento. Padre, padre, mi hijo está muy enfermo, por favor, acompáñeme, necesito que ore por él, temo por su vida, dijo el atormentado hombre al borde del llanto. Sí, claro, deja tomar una cosa y enseguida te acompaño. El cura se apresuró a prepararse para acompañar al desdichado hombre a su casa, donde el pequeño enfermo lo esperaba. Resulta que el día anterior, Anastasio, un pueblerino a quien todos conocían por guardarle un profundo rencor a Dios, luego de que su esposa falleciera, llegó a buscar al padrecito para que lo acompañara a su casa, pues su hijo de ocho años estaba muy enfermo y quería que orara por él para salvarlo. Hacía un tiempo atrás, el párroco ya había estado en casa de Anastasio para orar por su esposa, que se encontraba gravemente enferma. Desafortunadamente, mientras el buen cura oraba fervientemente por la salud de la mujer, ella perdió la vida. Al ver que su esposa había dejado este mundo, el hombre se volvió loco y empezó a gritar. —¡Es su culpa! ¡No oró lo suficiente! Luego de atacar al cura, empezó a gritar blasfemias contra Dios. A partir de ese momento, el párroco vio con profundo pesar cómo Anastasio había perdido su fe. Culpó a Dios y culpó al padrecito de la partida de su esposa. Desde entonces, guardó un profundo rencor y se alejó de la iglesia. Por dichos motivos, el padre Griselmo se alegró cuando Anastasio llegó a buscarlo para pedirle que rezara por su hijo, pues era una clara señal de que el hombre se había reconciliado al fin con el poder divino. —¡Gracias, padre, por obrar en la vida de este pobre ser! Creyó que finalmente el hombre había recapacitado y resignado a la voluntad del Señor. Así que con el corazón danzando de alegría, agradeció antes de partir hacia la casa de Anastasio. El párroco se puso sus vestimentas y se dirigió con prisa a la morada de Anastasio. Allí se encontró con la desoladora escena de un chiquillo de apenas ocho años, luchando contra una enfermedad que amenazaba con arrebatarle la vida. Conmovido hasta lo más profundo de su ser, el sacerdote acarició con ternura las manos del pequeño, sintiendo la fragilidad de su existencia. Con la voz entrecortada por la tristeza, comenzó a elevar sus oraciones al cielo. —¡Padre, obra un milagro! Y libra a esta inocente criatura de la cruel enfermedad que lo acecha. —¡Ay, padre, mi corazón se desgarra de tristeza al ver a mi pequeño en ese estado! ¡No podría soportar perder a mi hijo también! Un llanto desgarrador cortó sus palabras. Las lágrimas caían incesantes de sus ojos, llevando consigo el peso de una vida marcada por la tragedia. Cada sollozo resonaba en el recinto como un lamento desgarrador, que se fundía con el eco de la desesperación. El cura, con palabras llenas de compasión, intentaba calmar la desolación que aplastaba al inconsolable Anastasio. De repente, Anastasio paró de llorar. Se secó las lágrimas y, con un tono de voz firme y decidido, le hizo una extraña petición que tomó por sorpresa al cura. —¡Por favor, padre, le leería un cuento a mi pobre hijo! Y, acto seguido, le puso en sus manos un viejo libro polvoriento. El cura quedó sorprendido por el repentino cambio emocional de Anastasio y, aún más, por la extraña petición de leer un cuento en lugar de permitir que continuara orando. Sin embargo, estaba dispuesto a hacer todo lo que fuera necesario para reconfortar a su alma atormentada. El párroco empezó a leer, pero, a mitad de la lectura, sus ojos se detuvieron en una frase escrita en un idioma completamente desconocido para él. No reconocía ni una sola palabra, ni siquiera podía discernir la procedencia de dicha lengua. —Lo siento, Anastasio, pero esta frase no sé cómo leerla. Le hace seña con la mano para que se acerque y, con el dedo índice, le muestra la extraña frase en el texto. —¡Ah, esa! No se preocupe, padre. Pronúnciela como pueda. Le responde en tono despreocupado después de inclinarse hacia el cura para ver en el texto señalado. El sacerdote accedió y leyó aquella extraña frase, pero luego de leerla sintió un fuerte malestar en el pecho. ¿Qué significaba aquella enigmática frase? El cura no le dio mayor importancia, nunca terminó de orar por el pequeño y luego se regresó a la iglesia. —¡Gracias, padre! Nunca olvidaré lo que ha hecho por mi pequeño hijo. Anastasio lo despidió muy agradecido por haber orado por el chiquillo. —¡Ja, ja, 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 ja! Otra vez, esa macabra risa resuena en el templo y parece herir los oídos del cura, que inmediatamente coloca sus manos en los oídos y una expresión de desolación aflora en su rostro. —¡Veo que ya recordaste! —dice el maligno con un tono burlón. —¡Sí, esa frase! Aunque no recordaba las palabras exactas, el cura había caído en cuenta de lo que había sucedido el día anterior. Recordó que había una frase escrita en un idioma que él no conocía. ¿Acaso era una advertencia? ¿O tal vez un hechizo antiguo? Cuando leíste esa frase, confirmaste la entrega total de tu alma. Su mirada perturbadora transmitía una sed insaciable de poder. El terror se apoderaba de cualquier ser que se cruzara en su camino, sabiendo que su oscura obsesión no tenía límites. El padre Griselmo, con una mirada de desaliento, dirige sus ojos hacia lo lejos, solo para encontrarse con una figura tenebrosa que parece asediarlo. —¡No puede ser! ¡Ese es! ¡Es Anastasio! —dice para sus adentros al reconocer la figura que lo vigilaba a poca distancia. Anastasio, oculto entre las sombras, los observa con sus ojos inyectados en ira desde las puertas entreabiertas del antiguo templo. Un inquietante silencio se cierne sobre ellos, mientras el siniestro personaje se arrastra más cerca, emitiendo un susurro oscuro y perturbador. —¡Ah! ¡Pues ahora entiendo todo! Anastasio me tendió una trampa y yo caí redondito. Dijo el padre con un profundo pesar en su corazón. Finalmente, lograba comprender la devastadora realidad. La mente perturbada de Anastasio había tejido una oscura telaraña y él había caído en ella, sin siquiera percatarse. —Anastasio es un hombre perturbado y confundido que odia todo lo que tiene que ver con Dios. En su mente trastornada, lo culpa por la muerte de su esposa y ahora, aún más, porque su pequeño hijo también estaba a punto de perecer. Anastasio solo quería hacerme daño, por eso planeó cada detalle de esta tenebrosa estrategia para hacerme invocar al maligno y que éste me arrebatara el alma. Pensó con tristeza. Decidido a encarar al maligno, le dice con firmeza, —Sí, es cierto que yo leí esa frase, pero en mi defensa diré que no sabía su significado. Fui engañado por Anastasio. Lo señala con una mirada acusatoria. —Tú me invocaste y me cediste tu alma y ya no hay marcha atrás. La tomaré ahora. El tono espeluznante de su voz reflejaba su deseo de dominar sobre el destino de otro ser humano, de controlar cada una de sus acciones y manipular su voluntad. —Tú sabes que fui engañado, le grita el cura encarando con valentía al maligno. —En plena conciencia jamás cedería mi alma porque ella le pertenece a Dios. Por eso, así como tú reclamas mi alma, yo reclamo mi derecho a luchar por recuperarla. Después de aceptar que leyó esa frase, aunque no sabía qué significaban dichas palabras, el padrecito reclamó valientemente el derecho a luchar por conservar su preciada alma. —Tengo una propuesta para ti. Te haré una pregunta y si me la respondes, te entregaré mi alma sin problemas, pero si no puedes contestar, te marcharás y dejarás a mi alma libre de tu dominio. —¡Ja, ja, 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 ja! —El maligno soltó de nuevo su risa siniestra. —¿Cómo te atreves a retarme, tú, insignificante ser? —¿No tienes idea de la oscuridad que te espera, de las pesadillas que llevaré a tus sueños y de la destrucción que sembraré en tu miserable existencia? —¿Tienes miedo? —preguntó desafiante el padre Griselmo. —¡No me subestimes, mortal insensato, porque seré tu peor pesadilla hecha realidad! —sentenció con un tono de voz que helaba hasta los huesos y causaba escalofríos a todo aquel que tuviera la desdicha de escucharla. —¡Miedo, dices! ¿Miedo? Yo a ti. —¡Ja, ja, 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 ja! —El maligno se burla con arrogancia del párroco, riendo con superioridad y confianza en su propia sabiduría. —¿Cómo puede ese insignificante humano creer que tiene el poder de infundirme temor? —incapaz de resistirse a la oportunidad de humillar a aquel que se atreve a desafiar su supremacía intelectual. Por tanto, acepta el desafío sin titubear, consciente de que no existe pregunta alguna en este vasto mundo que él no sea capaz de contestar. Las posibilidades siniestras de que el alma pura del padre Griselmo le perteneciera llenaron su mente, alimentando su sed insaciable de maldad. Estaba dispuesto a hacer lo que fuera necesario para apoderarse de esa alma. Sabía que, una vez en sus manos, su inmenso poder se vería multiplicado de manera inimaginable. El presbítero no podía evitar sentirse presa del terror mientras sus ojos se encontraban con aquel ser oscuro y retorcido que se alzaba frente a él. Sabía que se enfrentaba a las fuerzas mismas del mal, a una presencia maligna que desafiaba toda lógica humana y el temor amenazaba con paralizarlo. Su fe en Dios era su única esperanza. De pronto, los ojos del cura se fijaron en el maligno con una determinación que parecía desafiar todas las probabilidades en su contra. La tensión en el aire se volvió palpable, envolviendo cada rincón de la habitación en un silencio incómodo. El maligno frunció el ceño, claramente molesto por la súbita confianza que había surgido en la mirada de su adversario. Una chispa divina parecía encenderse en los ojos del cura, irradiando una tenue luz que llenó la habitación de una atmósfera sobrenatural. El enfrentamiento llegó a su punto álgido. La oscuridad y la luz colisionaron con un estruendo ensordecedor. Acabemos con esto de una vez, ya me estoy impacientando, gruñó el maligno. El presbítero se enfrentó a la embestida del mal sin titubear, apresurándose a contar una reflexión. En lo más profundo del bosque, donde la luz del sol apenas conseguía filtrarse entre las hojas de los árboles, vivía Marlena, una mariposa de rara belleza. Cada uno de sus huevos era una joya, producto de un amor inmenso y un propósito claro. Marlena sabía que, en un mundo tan vasto y peligroso, sus crías necesitarían algo más que alas para volar. Así que, en cada huevo que depositaba, inyectaba un poco de su esencia, una chispa de amor y esperanza. Tomando su fe como escudo y teniendo a Dios en su corazón como su guía, continuaba su relato. Cuando las orugas emergían, no sólo portaban los brillantes colores que las camuflaban de los depredadores, sino algo aún más especial. Una fuerza interior que las impulsaba a seguir adelante, incluso en las circunstancias más adversas. Era el amor de Marlena un regalo que las guiaba a través de su transformación y les permitía desplegar alas majestuosas, cada una reflejando el amor y el propósito con el que habían sido creadas. El maligno bosteza ostentosamente y hacía repetidos gestos de aburrimiento, no sólo porque el relato del cura le resultaba tedioso, sino también con la intención de sabotearlo y hacer que perdiera la concentración. Cada palabra pronunciada por el cura resonaba como un estruendo ensordecedor, como si estuviera en juego el destino mismo del universo. Era una lucha titánica, una batalla épica que se libraba en lo más profundo de su mente y su corazón. Así, aunque Marlena ya no estuviera físicamente con ellas, su legado vivía en cada batir de alas, en cada brisa que las llevaba más alto. Su amor se manifestaba en la danza etérea de sus descendientes, un recordatorio constante de que cada creación, sin importar cuán pequeña sea, lleva consigo el propósito y amor de quien la trajo al mundo. Las sombras se retorcían a su alrededor, convirtiéndose en figuras grotescas y amenazantes. Un par de ojos rojos y brillantes lo observaban con sed de destrucción, mientras los susurros maliciosos se convertían en risas macabras que resonaban en sus oídos. Pero qué mortal tan ingenuo, cómo puede pensar que con esta historia tan cursi y aburrida va a derrotarme. El presbítero continuó sin flaquear ante el horror que lo rodeaba. Así que, desde esa perspectiva, dime maligno. El sacerdote lo señala con el dedo índice y en voz alta hace la tan esperada pregunta. ¿Qué se manifiesta con cada paso que das, con cada palabra que dices, con cada bocanada de aire que inhalas y exhalas? El maligno, feliz al creerse ganador, se apresuró a responder con un aire triunfal. El amor de... 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 Y no pudo terminar la oración, pues la respuesta completa era el amor de Dios. Las paredes del templo parecían vibrar como si el mismísimo universo esperara con gran expectación el desenlace de este enfrentamiento. La fría oscuridad se desvaneció dispersándose en una neblina opaca. El maligno, encendiendo en vivas llamas, desaparece echando pestes. El padre Griselmo ha ganado la contienda. El presbítero celebra su victoria. Su fe había prevalecido sobre las fuerzas más oscuras del mal. Se inclina para agradecer a Dios por darle la valentía y la fuerza para enfrentar aquel macabro desafío, sabiendo que la batalla entre el bien y el mal nunca cesaría, pero estaba dispuesto a seguir luchando. Anastasio, quien presenció todo de cerca, cae al suelo entre consternado y arrepentido mientras pide disculpas al cura y al creador. Lágrimas de angustia surcan su rostro desencajado, sintiendo cómo el peso de la culpabilidad se apoderaba de su espíritu atormentado. Sus piernas se dieron ante el suelo buscando inútilmente redimirse de la siniestra batalla que él mismo había provocado. Las palabras entrecortadas se escapaban de sus temblorosos labios, emitiendo disculpas desgarradoras en una ferviente oración hacia el Ser Supremo. El sacerdote lo levanta y le dice con un tono compasivo mientras lo abraza, Tranquilo, hijo, nuestro Señor te perdona. Gracias, padre, usted es tan bueno conmigo, aunque yo no lo merezca. No te preocupes, hijo mío, el Señor ha esperado con los brazos abiertos a que regresaras a su regazo. Ahora, ve con tu pequeño hijo, él te necesita más que nunca. Anastasio, visiblemente arrepentido, anhelaba desesperadamente el perdón divino para liberar su alma de la culpa y encontrar el consuelo que tanto necesitaba. Camino a casa, con el corazón destrozado, se prepara para la triste realidad que le espera, sin saber si alguna vez podrá encontrar la paz y recuperar la alegría que alguna vez habitó en su hogar. Papá, papá, te he estado esperando. Su pequeño hijo de ocho años, al escucharlo entrar, ha salido emocionado a su encuentro. Anastasio observa con asombro cómo su hijo parece estar completamente recuperado. Hijo mío, ¿cómo te sientes? ¿Estás bien? Le pregunta mientras lo abraza con fuerza. Sí, papito, me siento muy bien. Le responde con tono alegre. Gracias, señor, por tu infinita misericordia. Con lágrimas de alegría en sus ojos, levanta sus manos hacia el cielo y agradece al Creador por el milagro de salvar a su pequeño. En ese instante, mientras Anastasio abraza a su hijo, su corazón se llena de alegría y agradecimiento, a la vez que su hogar se cubre con un aura de fe y esperanza. Su alma rebosa de amor renovado y una profunda gratitud. La noticia de la cruda batalla entre el cura y el maligno se esparce rápidamente como si fuera pólvora. Al mismo tiempo, el maravilloso milagro que ocurrió en la vida del hijo de Anastasio cautiva e impacta a todos los habitantes del pueblo. Ahora, Anastasio y su hijo no faltan a ninguna misa y el padre Griselmo se siente feliz de tenerlos en la iglesia. Los lazos de amistad entre ambos se hacen cada vez más fuertes al tiempo que la iglesia se convirtió en un hogar espiritual para Anastasio y su hijo. Padre e hijo hallaron en la iglesia un refugio en tiempos complicados y también un espacio para celebrar las alegrías que la vida les deparaba. Junto al sacerdote compartieron momentos invaluables y construyeron un vínculo basado en el amor, el respeto mutuo y una gratitud sincera. La historia de Anastasio y el Padre Griselmo es un testimonio vivo de cómo la fe en Dios y el amor sincero pueden transformarlo todo y llevar a una vida plena y feliz. Hasta aquí llega nuestra historia del día de hoy, pero antes de despedirnos, nos gustaría saber su opinión acerca de este interesante tema. ¿Crees que el Padre Griselmo realmente está en peligro de perder su alma o es sólo una ilusión creada por el maligno para perturbarlo? ¿Cuál fue la pregunta que el cura le hizo al maligno y que él no pudo responder? Hasta pronto, que Dios los bendiga.